Hola, ¿qué tal? Este vídeo se titula ¿Cómo ser perseverante? En primer lugar, hay que saber lo que es perseverar. Perseverar se define como mantenerse firme en algo, no abandonar. Todos sabemos lo que es perseverar. Pero ¿cuánto nos ha pasado que nos hemos propuesto un objetivo y no hemos sido capaces de terminarlo? Lo hemos dejado a medias. ¿Por qué hemos permitido esto? En primer lugar, porque no hemos recordado quiénes somos. Y todo pasa por ahí. Esa es la clave. Recordar quién somos. Porque es una creencia falsa que somos seres limitados. Que no somos seres amorosos. Que no somos seres eternos. Y eso sí es totalmente eso. Pasar por recordar quién somos. Porque somos tal como Dios nos creó. Somos amor. Somos infinitos. Somos eternos. Pero una de las claves. Ya no se trata solamente de recordar quién somos. Sino de ponerlo en práctica. En cada momento. En cada minuto. En cada segundo. ¿Y cómo lo podemos poner en práctica? Bueno, pues aquí confluyen y coinciden muchísimas tradiciones esotéricas y filosóficas, metafísicas, que a lo largo de los eones han dicho que la clave pasa por estar en el aquí y en el ahora, en el momento presente. Una de las personas que ha puesto más de moda este concepto quizá en los últimos años ha sido Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, en su libro El poder de la hora, o Un mundo nuevo, ahora, creo que se llamaba también. Y también otro libro que es muy importante. Quizás el mejor libro de metafísica que desde aquí ya os lo recomiendo. Se titula Un curso de milagros. Un curso de milagros es un libro increíble. Un libro increíble. Tiene respuestas para todo. Y os lo recomiendo, yo os digo. Retomando el tema de la aquí y el ahora. El tema de la aquí y el ahora, como dice un curso de milagros, es algo muy importante porque nos recuerda a quienes somos. Únicamente podemos recordar nuestra herencia en este momento, en el momento presente. Un curso de milagros dice, en el instante presente se recuerda a Dios. En el instante presente recuerdas quién eres. En el instante presente eres Dios. Eres tal como Dios te creó. Pero no lo puedes ser en el tiempo psicológico. El tiempo psicológico entendido como el pasado y el futuro. Por lo tanto es muy importante estar siempre en la aquí y en el ahora. En el aquí y en el ahora no se pueden emitir juicios. Los juicios son creencias limitantes que te distorsionan tu percepción de la realidad. Cuando haces juicios estás distorsionando lo que ves. No estás percibiendo la realidad tal como es. Por lo tanto te estás limitando a ti mismo. ¿Estás viviendo en una ilusión? Hay que vivir siempre en la aquí y en la ahora. Ahora bien, como dice un curso de milagros, no se trata de un problema de falta de concentración. Sino de la creencia de que nadie, incluido tú, es digno de un esfuerzo continuo. Yo personalmente os quería transmitir una buena técnica que he ido desarrollando y a día de hoy la sigo practicando desde hace ya bastante tiempo. Y pasa por llevar consigo una piedra o un objeto, un amuleto, en el que lleve inscrito en grande las palabras ahora. ¿Para qué las palabras ahora? Pues porque llevar ese objeto contigo mismo durante todo el día te recuerda que debes estar en el momento presente. En el momento presente puedes ser perseverante. En el momento presente puedes alcanzar todo lo que te propongas. Y yo os voy a enseñar aquí la piedra que yo tengo con las definiciones ahora. La cual la tengo desde hace ya un montón de tiempo. Y cuando la uso, pues lo que hago es, cuando por ejemplo voy a la calle, me la introduzco en el bolsillo y la llevo conmigo a todos los lados. En algún momento me la puedo sacar del bolsillo, la llevo en la mano y estoy sintiendo y recordando que debo de estar en este momento presente. Puede ser una piedra, puede ser cualquier otro objeto. Yo os he dicho un amuleto, una pulsera. En definitiva, se trata de que sea un objeto adecuado para vosotros. Que sea de un tamaño pequeño a poder ser para que lo podáis llevar en vuestro bolsillo, en vuestra mochila, en vuestro bolso a diario. Y nunca os perdáis de ese momento. Y si os perdís de la hora, encenderos la bombilla y recordad, tengo que estar en el momento presente. Tengo que estar en el aquí y en el ahora. Porque aquí es donde realmente ocurren los milagros. En el aquí y en el ahora, en el ahora, en el eterno ahora ocurre esa expresión del potencial humano. En el momento presente estás recordando a Dios. Literalmente. En el momento presente puedes tener samadhis. Puedes tener experiencias increíbles. Y en el momento presente vas a alcanzar todos tus objetivos. Pero siempre tienes que estar constantemente en el aquí y en el ahora. Es muy importante este concepto. Y es tan sencillo que parece que no puede ser. Pero en la simplicidad radica la eficacia. Las cosas no pueden ser complicadas de conseguir. No puede ser que haya técnicas tan complejas que se requiera de un esfuerzo inmenso para conseguir cosas tan simples. Dios no quiere que tú te esfuerces de una manera grandiosa o sobrehumana para conseguir cosas. Para conseguir tus objetivos. Dios lo ha puesto todo muy fácil. Y nos ha puesto los medios tan sencillos que realmente no nos lo creemos. Nos hemos creído que para conseguir algo muy grande hay que hacer esfuerzos sobrehumanos. Hay que sudar la gota gorda. O trabajar en y picar piedra. Que no. Eso no es así. Son carencias limitantes totalmente. Y bueno, pues eso es lo que os quería contar. Y espero que os haya gustado este vídeo. Es un vídeo muy sencillo. Pero como ya os digo. Si lo ponéis en práctica. Vais a alcanzar resultados sorprendentes. Y en poco tiempo. Pero tenéis que ser constantes. Y sobre todo creeros que sois capaces de estar en un esfuerzo continuo. Sois capaces de estar en un esfuerzo continuo. Os lo repetiré otra vez. Sois capaces de estar en un esfuerzo continuo. Es una creencia que quiero que aprendáis porque es verdad. Y únicamente en esta manera vais a ver que vais a conseguir todo lo que queráis. Al principio os parecerá que es muy complicado estar en un eterno ahora. Estar constantemente en el ahora. Pero poco a poco, con la práctica, vais a ver que no es así. Que es muy sencillo. Es normal que al principio resulte complicado. Nunca lo habéis hecho. Ya habéis años y años sin practicar la hora. Ya habéis años y años sin estar en el momento presente. Es lógico que al principio todo cueste. La comparación que siempre hago de este esfuerzo, sobre todo al principio. ¿Qué más cuesta? Es con una nave que va a ser lanzada al espacio. Al principio se requiere una energía enorme para que esa nave se ponga en funcionamiento y despegue. Se requiere una energía muy grande. Muy grande. Pero luego poco a poco va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo. Y ya no va a ser necesitar tanta energía. Hasta el momento en el que cuando ya está en órbita, ya prácticamente no requiera nada de energía. Pues esto es lo mismo. Es bastante similar. Al principio todo cuesta. Pero es únicamente los primeros momentos a los que hay que estar más fuerte. Esos son los primeros momentos a los que tenéis que estar totalmente conscientes de quiénes sois. Totalmente conscientes de que solo existe este momento. Este ahora. Y con ello vais a alcanzar todo lo que queráis. Si os ha gustado, pues nada. Le dais a like. Si no... Le dais a dislike para saberlo también. Está bien. Y espero que os haya gustado. Gracias.